Bueno, yo creo que entramos horrible en el partido, horrible. Con pérdidas, sin ritmo defensivo, sin ritmo ofensivo. Entramos fatal. Y claro, cuando juegas contra un equipo como el Barça, te lo hace pagar, ¿no? Y de ahí el parcial inicial. Creo que fuimos capaces de entender luego en qué consistía el partido, lo que necesitaba, lo que demandaba. Y a partir de ahí, bueno, pues fuimos remando poco a poco para reducir esa ventaja que es muy complicado contra un equipo grande y llegamos a situarnos a dos puntos al descanso, pese a los 22 puntos encajados de rebote de ataque y de contraataque, de las pérdidas. Puntos de las pérdidas y puntos de rebote de ataque fueron 22, ¿no? Son muchísimos en solo dos cuartos. El tercer cuarto fue nuestro mejor momento, yo creo. Jugamos francamente bien, delante y detrás. Supimos leer las defensas que nos iba plantando en el Barça, tanto el dos contra uno como los cambios y demás. Y, bueno, pues el partido entra en esa fase igualada y llega yo creo que el momento, ¿no?, con mayúsculas, que son los... el empate a 78, creo recordar, que tenemos tres tiros libres, los fallamos, la siguiente acción ellos hacen un dos contra uno y cogen una ventaja que luego ya nos cuesta recuperar. Es una pena. Tras el esfuerzo grande en lo que hemos hecho, pues no nos habíamos llevado a la victoria. Pero sí que creo que la enseñanza que tenemos que sacar es qué es lo que demandan estos partidos que nos quedan de aquí al final, ¿no?, y cómo tenemos que jugarlos. ¿Preguntas? Bueno, casi te iba a dar buena la buena, porque el equipo realmente jugó, salvo ese principio, o sea, se vio un equipo sólido jugando bien y tal. Duele un partido siempre que pierdes, y más en caso de las circunstancias que te obligan a ganar, como ahora, siempre duele, ¿no? Pero a lo mejor duele un poco más de verlo, no encerca con el equipo jugando así, y que te han quedado... Sí, bueno, todas las derrotas duelen mucho, sean como sean, ¿no? Evidentemente, cuando tienes opción de ganar contra un equipo que es, bueno, pues un trasatlántico europeo, ¿no?, no solo el que andesa, pues más, ¿no?, y sobre todo porque lo tuvimos en nuestras manos, a falta de poco. Pero, bueno, ahora mismo ya los lamentos no tienen lugar, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar en la enseñanza, repito, que deja el partido, y el nivel al que tenemos que jugar, y que jugando a ese nivel somos capaces de ganar cualquiera de los partidos que nos queda. Eso es lo que tenemos que pensar. Un poco por eso te lo decía, ¿no?, porque se perdió, pero bueno, parece que el equipo está sólido para la preefalda. Y otra pregunta sobre el mal inicio. Esteve Lniks pidió el cambio cuando llevaban cuatro minutos, y luego no jugó mucho casi hasta el final, ¿no? Y dio el cambio, no sé, por cuestiones físicas, o no se encontraba, porque el principio del equipo fue muy flojo. Bueno, en otros encuentros también lo hemos cambiado, faltaban tres minutos y cuatro, no, no. Yo creo que esto es un juego colectivo, y los errores son colectivos, incluyendo a los entrenadores, lógicamente. Y el mal inicio es un mal inicio del equipo, ¿no?, del Obradoiro, no de Strandings. O sea que no le pasa nada, quiero decir. No, no, no le pasa nada. Máis al lado dos tiros limpres, hay ahí una xogada polémica, ¿no?, de estar en un momento de tempo na zona. Sí. Eso marca o partido, eses dos minutos, ¿no? Sí, marca o partido, sí. Esa, mía, esa xogada muy clara, que esa no se puede esconder. Creo que Abrín está a sete segundos na zona, y remata con dos, mais un, en zona, en zona. Luego hay otros erros en contra de nos, y otros erros en contra de Barcelona, pero eso es lóxico, ¿no? A final, cando vamos a línea, non tiran ni Roberto Lucas, ni Óscar Perea, ni Alberto Sisto, ¿no? Tiramos nosos tiros libres. Y eso que temos que facer, que vaya a haber erros. Home, o de Abrínez, sí que chama atención que se escape, porque logo, de estar ali, saca unha ventaja, saca y remata nun dos, mais un. Pero pensar que a arbitraxe a que condicionou o partido sería un erro, ¿no? Porque os triples os mete Abrínez, y os erros nos tiros libres os facemos nós. Temos que pensar no que está nas nosas mans, que además é o que marcou o partido. En la previa hiciste moito hincapié en llevar o partido ás pequenas batallas, ás lucha, que non se definía tanto con a calidad técnica, e en gran parte do encuentro se conseguiu. Sí. Como valoras iso para futuros choques que podan ir tamén por ese camino? Bueno, pues, un pouco como dixía al principio, ¿no? Creo que non ganamos ninguna das batallas que se jugaron nos tres primeiros minutos, e que logo, a partir de ahí, sí peleamos moitísimas, moitas acciones de rebote, recuperaciones, balance defensivo, bueno, o equipo estuvo moi central, ou, bueno, cambiando de hombre a zona, de zona a hombre, todo este tipo de cosas, apenas ese inicio, ¿no? Que non, yo creo que non nos lo podemos permitir, ¿no? Aunque hiciéramos o superesfuerzo de ponernos por delante, ¿no? Que é moi complicado hacerlo contra un equipo como como o Barça, pero que é a clave do baloncesto, al final, non vai ser este partido, vai ser todos, cada batalla, cada rebote, cada pérdida, cada balón suelto, é o que demanda a Liga Andesa e se non tens ese nivel, estás fastidiado. Más preguntas? Finalizamos, roda de prensa.